Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 oh Te digo es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada Oh, oh, amor, amor Que bendita tu mirada Tu mirada, amor Tu mirada, amor, amor Tu mirada, amor, amor Te digo es tan bendita tuä